Muy buenas a todos gente, bienvenidos nuevamente al canal Bienvenidos a Zero Hour Es un shooter táctico en el que podemos jugar bien de manera cooperativa o bien en online Es un shooter que lleva ya un tiempecito, la verdad es que no lo había probado Se parece bastante al Ready or Not La verdad es que tiene muchos puntos en comunes con él La verdad es que me ha sorprendido bastante para ser un juego que está todavía en desarrollo Está en fase beta creo, segunda beta Y la verdad es que tiene una pinta brutal La verdad es que estoy jugando cooperativa porque no hay mucha gente que juegue en multi Habrá unas 5 o 6 personas en los servidores Y me parece bastante difícil para jugar un multijugador Y la verdad es que estuve probando este modo cooperativo en el que tenemos que extraer los rehenes Y eliminar a los enemigos Así que os lo dejo para que lo veáis y lo disfrutéis ¡Bulliadores! ¡Get down on your knees! ¡Bulliadores! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Police! ¡Hens en el aire! ¡Police! ¡Home in el kick! ¡Police! ¡Hens en el aire! ¡Hens en el aire! ¡Police! ¡Hש meta en la軍ad! ¡Police! ¡Há en la軍ad! ¡Police! ¡Hands up! ¡Police! ¡On your knees! ¡Police! ¡Suscríbete al canal! ¡Police! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Police! ¡Get down on your knees! ¡Police! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.